Con mucho gusto le vas a enviar algo que dice por ahí, claro que si a Pico Cero, enseguidita le enviamos, claro que si, mientras viva para Rolando y Araceli de Tijuana, sale pues vámonos con eso que dice el nuevo de Sinaloa, esta bonita noche, sale mi compa dice H.L. Javier Amigo sé, que vas por aquí en mi pueblo, llevan y se ayudo a ella, pero no. No te preocupes más por mí, amigo sé, que verás a mi adorada, diré las cosas más bellas, pero no, que ya no debes llorar. No le digas que soy triste, muy triste y solitario. No le digas que soy triste, muy triste y solitario. No le digas que soy triste, muy triste. No le digas que soy triste, muy triste y solitario. No le digas que soy triste y solitario. No le digas que soy triste, muy triste y solitario. Amigo sé, que verás a mi adorada Dírenlas tus almas bellas, pero ella no debe llorar No le digas, que te diste, muy triste y sanitario Dile que no quiero mucho, mucho En mi alma le dice, tú y me quebran todas las varas Ok, quedó pues amigos cerros de Sinaloa Sale con ustedes, sale, vamos complaciéndole